Música Estamos trabajando acá en el 4 de octubre, se hizo desmalezamiento donde se hizo la limpieza total del barrio y también se está enripeando, alrededor de 500 mil pesos está costando este trabajo en este barrio Música Me llamo Inés, estoy muy contenta que están enripeando las calles para poder salir, para poder salir a trabajar Me llamo Maxi, estoy muy contenta de darle a la calle para ir a la bici Música Música